Hola amigos, durante estos días la fuerza de la luna mercuante desde Tauro y Mercurio nos van a llevar a analizar en profundidad lo que deseamos y cómo vamos a poder llevarlo a cabo para que nuestra vida cambie. Además nos vamos a encontrar mejor en esa situación, aunque estos días también nos afectará un eclipse total de sol que se producirá en el signo de cáncer el día 2 de julio, centrándonos en este momento en las relaciones familiares. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, estos días os vais a involucrar más en el ámbito familiar. Se puede decir que en un principio os encontréis un poquito saturados, pero como a nivel anímico os vais a sentir muy fuertes, ello os va a dar más seguridad. Además contáis con dos tránsitos planetarios muy importantes que van a afectar a vuestras casas. Cuarta y quinta, aunque en un principio os pueden causar ciertos contratiempos, en general estos van a resultar muy favorables, donde se van a avivar fuertes lazos a nivel de las relaciones, pero debes de tratar de moderar un poco tu carácter, pues a veces eres demasiado autoritario, cuando en realidad tienes un gran corazón y eres muy sensible. A nivel sentimental será donde debes actuar con más tacto para que no te perjudique a nivel de las relaciones, con lo cual intenta ser más condescendiente con la pareja y así vas a evitar males mayores. En cambio, a nivel de salud vas a estar pletórico. Aunque si haces ejercicio físico, llévalo a cabo con moderación. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de Júpiter por tu casa quinta y el del sol por vuestra casa segunda os van a ayudar a que la suerte poco a poco se instale en vuestra vida. Sobre todo lo vais a notar a nivel laboral. Nuevas oportunidades van a aparecer que os van a ayudar a cambiar de trabajo o mejoras en el que ya tenéis. Además, vais a ver como aquellos problemas que habían aparecido a nivel económico van a desaparecer. Por fin vas a encontrar una solución a tu favor. En el amor intentarás buscar algo que te está faltando en tu vida. Pues aunque estés en pareja, a veces te vas a sentir solo. Ello te puede llevar a buscar nuevas relaciones. A nivel de la familia, en cambio, la situación se va a ver fortalecida. Se van a convertir para ti en un gran apoyo en salud. El estrés que has vivido en las últimas semanas te puede desestabilizar un poco. Donde deberás ser paciente es a la hora de marcarte objetivos. Pues todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, esta semana se va a convertir para vosotros en una carrera de obstáculos. Pues una fuerte oposición de Saturno os puede complicar un poquito a nivel de las relaciones laborales. Además, tenéis que pensar que este planeta, también llevado de los enemigos ocultos, os puede hacer descubrir a esas personas que en realidad os quieren traicionar, en muchos casos debido a la envidia que suscitáis en ellas. Además, una fuerte oposición de Neptuno y Júpiter os pondrán obstáculos para sacar adelante esos nuevos proyectos que tenéis en mente. Pero hacer todo esto con la máxima discreción, solo cuando los tengáis conseguidos, comunicarlo a los demás. No tengáis miedo, pues todas las decisiones que toméis van a ser y resultarlas acertadas. Aunque el amor aún tardará un poquito más la situación en trarte tranquilidad en las relaciones en general. Intenta no enfadarte con tu pareja ni con las personas que te quieren y rodean. Verás como por fin vas a conseguir que la armonía se instale en tu vida. Cáncer, 22 de junio al 22 de junio. Bueno, Cáncer, estás como quieres, el sol se encuentra en tu cielo. Ello te lleva a convertirte en el signo estrella por la excelencia. Pero además debes aprovechar el eclipse solar del día 2 para iniciar esos cambios que deseas dar a tu vida. Iniciando ese nuevo camino y atrayendo esos cambios que van a resultar muy favorables. Estos no solamente van a afectar a tu trabajo y a la economía que irá para mejor, sino también a tu forma de relacionarte con los demás. Te mostrarás más abierto y expansivo. Además te va a cubrir como un halo de misterio que llevará a los demás a desear estar cerca de ti. Contaréis con el tránsito de Júpiter por vuestro signo que os va a ayudar a tener las ideas más claras y ser más rápidos a la hora de tomar decisiones. Esos cambios que se avecinan también tendrán que ver con tus relaciones. Y ello te va a traer nuevas amistades a tu vida. En el trabajo nuevos proyectos te llevarán al triunfo. A nivel económico, ya te lo he dicho antes, tendrás una entrada de dinero muy importante. A nivel del amor serán unos días en donde para aquellos que os encontréis solos por fin vuestros sueños se van a hacer realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, esta semana os encontraréis que tendréis que esforzaros un poco más para cumplir vuestros objetivos. Ello ocurre cuando el tránsito solar se encuentra por vuestro signo anterior, cáncer. Aunque por otro lado, los aspectos que os envía Mercurio harán que os encontréis más ágiles a nivel mental. Tanto si estás inmerso en nuevos proyectos como si estás iniciando una nueva etapa en tu trabajo, en un nuevo contrato. Pero todos van a estar encantados contigo. En este sentido vas a recibir unos fuertes influjos de Júpiter por tu casa segunda. No solo verás como obtienes una mejora a nivel económico, sino también a nivel del trabajo. A nivel sentimental vas a notar como desaparecen los obstáculos que existían entre tu pareja y tú. Al fin la armonía reinará entre vosotros. Estos días quizás necesitáis viajar o descansar un poco. Busca un lugar alejado y, si es posible, poco concurrido. Busca, ya te digo, un mejor, un ambiente rodeado de naturaleza y te va a venir muy bien porque te va a llevar a estar más relajado. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque estos días puedes sentirte algo inseguro a nivel personal, notarás como poco a poco esta situación revierte. Pues comenzarás a recibir unos aspectos favorables de varios planetas, entre ellos el sol, que se encuentra en tránsito por tu casa quinta. Una casa que tiene que ver con la figura paterna, recuerdos que vendrán a tu mente. Pero esto lo único que puede hacer conseguir es que os haga sentir que la melancolía os invade. A nivel laboral te tocará planificar todo y notarás como la situación revierte y se convierte en más positiva. Además, se os presentarán nuevas oportunidades a nivel laboral, resultando mucho más firmes para aquellos que tengáis negocio, mejorando también vuestras expectativas económicas. En el amor, en cambio, como Venus desde cáncer te envía unos influjos positivos, te hará sentir mejor con tu pareja y con los tuyos. Viajes que realizarás en un pronto van a resultar muy importantes para tu vida futura. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los aspectos favorables que recibes de varios planetas te ayudarán a que se inicien cambios. Estos van a resultar muy favorables para vuestro futuro. Además, cuentas con un sextil de Júpiter en tránsito por tu casa 12. ¿Qué te va a ayudar a que el equilibrio se instare en todos los aspectos de tu vida? Nuevas oportunidades que para muchos van a tener que ver con nuevos contratos. Para otros, os sentiréis más centrados en el que ya tenéis y por fin van a reconocer el esfuerzo realizado. Como Marte os está cargando de una fuerte energía, nadie va a poder con vosotros. Eso sí, como estaréis imparables, cuidaros un poquito a nivel físico, pues podréis sufrir algún pequeño percance o resentirse vuestras articulaciones. Pero en general será una semana, como digo, bastante positiva. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibes de Marte y de Mercurio os ayudarán en todo lo que tenga que ver con el mundo laboral. Además, esto va a recibir un fuerte empuje. ¿Notáis cómo os encontraréis más cómodos en vuestro trabajo? Y además, contáis con los fuertes aspectos que os está enviando Júpiter que va a hacer que los problemas que habían surgido a nivel laboral por fin desaparezcan, aunque muchas de estas circunstancias vienen propiciadas por las malas intenciones de personas que están en vuestro entorno, en muchos casos dominadas por la envidia. A nivel de trabajo vais a tener sorpresas muy agradables, como un ascenso por la llamada para un nuevo contrato. A nivel de la economía, deberéis ser un poquito más cautos, pues os pueden presentar gastos inesperados. Ante todo, intentar llevar una contabilidad muy férrea para no llevaros sorpresas. A nivel sentimental vais a notar como la relación con la pareja por fin se afianza. En salud, cuidado, evitar las corrientes de aire por los constipados en estas fechas son difíciles de curar. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se presenta ante vosotros una semana donde todo lo que deséis puede sufrir algún retraso, aunque estaréis bajo la protección de Júpiter, en tránsito por vuestra casa décima, que os va a ayudar y proteger. Serán unos días donde deberéis ir dando forma a esos nuevos proyectos que tenéis, pues ha llegado el momento en que estos vean la luz. Os aseguro que os van a traer éxito y triunfo a vuestra vida. A nivel económico, debes intentar enfianzar tu economía. Medita muy bien en lo que necesitas comprar, pues no estás en un momento de malgastar. En cambio, a nivel sentimental, pueden surgir pequeñas desapinencias con vuestra pareja. En algunos casos, puede llegar a la ruptura. En otros, os va a venir muy bien para conoceros mejor e iniciar sobre todo una etapa de consolidación de la relación. En salud, quizás necesitas descansar, pues todos los que te rodean, familia, amigos, os están agotando, pero un poquito de descanso, todo lo soluciona. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, unos aspectos disonantes de Saturno y Plutón con Marte os pueden hacer perder las riendas de vuestra vida y poner toda esta al revés. Aunque hace mediados de semana la situación tiende a estabilizarse un poco, iniciándose cambios mucho más favorables. Sobre todo a nivel laboral, todas aquellas iniciativas que toméis a partir del miércoles, más o menos, lograrán el equilibrio. Te notarás más seguro en tu trabajo, momento en que aparecerán nuevas oportunidades. Ello hará que el éxito poco a poco se vaya instalando en vuestra vida. Todo esto hará que intentes quizás dar un cambio, sobre todo a tu vida más íntima, para sentirte más a gusto contigo mismo. Como eres un gran organizador y te gusta controlar todo hasta el mismo, detalle, te pueden pedir ayuda unos amigos para organizar algún evento. En el amor procura no exigir a los demás lo que tú no les puedes dar. Cariño, pues a veces tu frialdad los está alejando, aunque durante estos días, para aquellos que os encontréis solos, alguien va a llamar a la puerta de vuestro corazón. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, estos días os encontraréis un poquito inquietos. Por los aspectos adversos que os están enviando Marte, Plutón y Saturno, os llevarán a luchar por conseguir vuestros objetivos. Aunque el ambiente en vuestro lugar de trabajo se encuentre quizás un poquito tenso, pero como os he dicho antes, Marte se encuentra en tránsito por vuestra casa sexta, y aunque os va a dar fuerzas y energía para luchar, pero por otro lado os puede traer rabietas y tensiones, dificultando ciertos proyectos que tenéis pendientes de realizar. Además, vuestro carácter también se verá afectado. Intentar ser un poquito más condescendiente con los que os rodean, no solo en el trabajo, pues esta situación puede afectar a tus relaciones. Sé más cordial y aunque tengas que ceder un poco, te va a venir muy bien. En salud, tu zona más delicada será la dentadura y la garganta. A nivel sentimental quizás avecinan pequeñitos problemas, pero no por ello serán nada insalvable, simplemente las reconciliaciones estarán a la orden del día. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el eclipse solar que se producirá en estos días en el signo de cáncer os puede crear cierta inestabilidad emocional. Muchos de vosotros os sentiréis con una gran melancolía interior, pero no por ello deberéis tirar la toalla, pues otros tránsitos planetarios os van a resultar muy favorables, afectando sobre todo a lo laboral. Nuevas proposiciones en el trabajo con mejora económica notable, pero además te tocará vivir unos grandes momentos a nivel sentimental, pero también tendrás que esforzarte un poco en tu trabajo, pues ante ti se abren nuevos retos. A nivel sentimental vivirás, como digo, unos momentos muy apasionados a nivel de la pareja. La estabilidad se va a centrar en ella, pero también te va a tocar vivir a nivel familiar. Puede ser una celebración que va a resultar muy importante y te vas a sentir muy a gusto. En salud, quizás estés un poquito cansado, demasiados frentes abiertos que te van a agotar físicamente. Bueno, y solamente me queda afectar a todos los cánceres y suerte para todos en general.